Estamos aquí para hacerles partícipes del esfuerzo que se realiza desde el gobierno federal para brindar certeza a las familias que poseen autos irregulares de procedencia extranjera. En el país circulan aproximadamente 2.2 millones de vehículos irregulares de procedencia extranjera que muchas veces impactan en la inseguridad ante la falta de mecanismos de registro y control vehicular. La realidad es que este tipo de unidades circulan en nuestras calles todos los días y necesitan ser regularizados por la seguridad de todas y de todos, sacarlas del anonimato y que puedan llevarse a cabo las investigaciones para dar con los responsables de la violencia. El programa de regularización aplica sólo para los automotores que ya están de este lado de la frontera en alguno de los 10 estados señalados y considera un pago de 2 mil 500 pesos, así como la realización del trámite correspondiente ante el registro público vehicular, el repube. Y muy importante, sólo será para autos cuyos modelos sean de antigüedad de más de 5 años.